...que ha dominado cuerpos y que esos cuerpos ya no soportan. Es estar en desacuerdo con la globalización de la explotación, la violencia del sexismo y el machismo en todas sus formas. Racismo, paternalismo, meritocracia, esclavismo, individualismo y totalitarismo. Es decolonizar. Sembrar semillas para mejorar nuestras condiciones de vida. Armar la resistencia colectiva. Porque no somos ni queremos ser una máquina de producción ni de reproducción. Feminois es el arte y lo que queda fuera del arte. Es entrelazar y contaminar disciplinas. Es darle un abrazo a lo vulnerable que somos. En nuestros puestos de trabajo, en la calle, en los escenarios, en lo cotidiano, en nuestro imaginario. Feminois es atrevernos, estar alerta, ser astuta. Es la intensidad de poder darnos un abrazo por el terror que nos han impuesto, con el que nos quieren callar los mandatos sociales y el garrote. Feminois es ruido, es inventar el lenguaje del juego, de la experimentación colectiva mutante, de aquello que ha permanecido en secreto. Es autogestión, trabajo organizado en forma colaborativa y no remunerado, sabiendo que no contamos con espacios físicos propios, ni subsidios, ni queremos patrones. Es tomar conciencia de nuestra precariedad y al mismo tiempo de nuestra fuerza. Una fuerza que se hace en lo colectivo, en lo apasionado, en el hacerlo porque sí. Porque no nos acobardamos ante nuestra electricidad sonora. Queremos sumar, entrelazar, abrir rumbos y sitios, agujeros y túneles. No únicamente enredarnos en las redes. Queremos habitar, compartir y hacer. Porque no tenemos techo, estamos al intemperie. Y hay calor en nuestros fogones de ruido, perfume de incienso en las venas, los cables de nuestra fugacidad aullada. Gracias. 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 Gracias.